Libre, amor. Libra de sol, luna, ascendente o venus. Esta lectura es una lectura para indagar qué te espera en el amor durante el mes de mayo, Libra. Recuerda que es una lectura general. Si no resona contigo, libera la del universo. Momento de expansión, seducción total, que desplegarás consciente o inconscientemente. Puedes desbocarte en estímulos, confianza total en ti mismo. En el amor, la seducción y la sensualidad están presentes por ti o por alguien que se manifiesta de esta manera contigo. Tiempo de fogosidad, atracción, cuidado con caer en banalidades o sumergirte en relaciones vacías. Piensa antes de actuar. Wow, Libra, muy interesante tu mensaje. Veamos qué más tiene el universo para ti a través del tarot. Libra de sol, luna, ascendente o venus. ¿Qué le espera a Libra en el amor durante el mes de mayo? ¿Qué le espera a Libra en el amor durante el mes de mayo? ¿Qué le espera a Libra en el amor durante el mes de mayo? ¿Qué le espera a Libra en el amor durante el mes de mayo? Libra en el amor durante el mes de mayo. Gracias. Vamos a ver cuál es la carta que se ha girado. En el momento en el que vi la carta del hierofante o del sumo sacerdote, Pensé en las personas que tienen habilidades psíquicas o que están dentro del entorno espiritual Libra, ¿qué me dice esto? Has estado por un largo periodo de tiempo en una energía de distanciamiento en las situaciones afectivas o emocionales Para muchos están protegiendo su corazón, así como se ve esta carta, intentando no avanzar Tenemos aquí una de las parejas más poderosas del tarot, que viene siendo el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa Aquí vamos a tener dos grupos, un grupo al cual le han estado trabajando su energía Le han estado, voy a tomar una carta más Le han estado trabajando su energía para que no tome con seriedad las situaciones de amor Me lo confirma la carta del loco, el loco nunca sabe lo que hace, el loco solamente se aventura El loco es una persona un tanto irresponsable, el loco es alguien que va para adelante y que no mide las consecuencias Entonces para muchos han estado como en esa energía en donde no han estado conectando Si no entendían por qué se encontraban en esa situación o con esa energía, bueno aquí tienen la respuesta Los han estado trabajando energéticamente para que se encuentren solos O para que si conectan con alguien salgan huyendo de la relación o simple y sencillamente no correspondan de la manera Como la otra persona se está acercando a ustedes, eso es para un grupo Tengo otro grupo que están en matrimonio o en una relación más formal o que bien están lidiando con una relación de almas o llamas gemelas Donde si hay armonía por parte de uno de ustedes y por parte del otro están en esa energía de apatía Muy probablemente seas tú quien esté con esa energía de apatía Donde no hay total plenitud en la relación Signos con los que estás lidiando Fuertemente tengo a Aries Tengo fuertemente a Virgo también Y tienes signos de fuego Aries, Leo Sagitario que ya te mencioné Aries y tienes a signos de tierra Tauro, Virgo o Capricornio Tomaré una carta más, necesito clarificar algo Fuertemente estás conectando con signos de tierra Tauro, Virgo o Capricornio Si mira, definitivamente te han estado manipulando tu energía Tengo la carta del loco Y la carta del nueve de pentáculos Que la carta del nueve de pentáculos me habla de una plenitud, de una estabilidad Y al lado está la carta del loco que nos habla de todo lo contrario Entonces si tú de repente sientes que intentas avanzar con algo O que te sientes con intenciones de estar muy formal en una situación Y de repente te sientes como que no deseas conectar con nada ni con nadie Es porque te han estado trabajando tu energía ¿Quién pudiera ser? Una persona de tu pasado Muy probablemente tu persona de tu pasado Una persona del pasado ¿De qué signo pudiera ser? Signo de tierra ¿Pudiera ser un signo de tierra? Probablemente Y si no lo tiene en su sol Puede ser que lo tenga en la luna en el ascendente Deseo que haya resonado contigo la lectura Quizá no va a ser para todos Va a ser para pequeños grupos Ya sea una situación o la otra Sin embargo yo sí les recomendaría A cualquier Libra que haya visto este video Que limpien su energía Que busquen la manera de limpiar su energía Para que puedan volver a estar en esa plenitud Tanto emocional, económica y amorosa Muchísimas gracias Has estado en Tarot Latia Matilde Te pido que apoyes mis redes Me encuentras en Facebook, en TikTok y en Youtube Muchísimas gracias ¡Gracias!